Dios les bendiga en esta ocasión quiero compartir los acordes menores en el piano antes de eso vamos a dar una repasada de las notas que estuvimos viendo esta vez pasada que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, re, mi, fa, sol, la, si, do las notas el acorde de do mayor el acorde de re mayor mi mayor fa mayor sol mayor la mayor y si mayor ok do mayor re mayor mi mayor fa mayor sol mayor la mayor si mayor do mayor do mayor re mayor mi mayor fa mayor sol mayor la mayor y si mayor me he repasado nada más de los acordes que estuvimos viendo la vez pasada los acordes mayores ahora acordes menores do menor el mayor el mayor el mayor y el menor do mayor do menor do mayor y do menor re menor re menor está el mayor y está el menor aquí es la nota de fa fa sostenido nada más es el cambio en esta nota menor mayor re menor re mayor do menor do mayor el do menor el mayor y el menor re menor mi menor mi menor mayor mayor mi mayor mi menor mayor y menor mayor y el menor fa está el fa mayor el fa menor fa mayor y el fa menor y el fa menor ok nuevamente el do do menor do menor re menor mi menor fa menor luego sol el sol mayor y el menor el mayor el menor nada más esta es la diferencia aquí hacemos el sol mayor hacemos el cambio para la nota de fa sostenido estamos haciendo el sol menor mayor menor mayor 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 menor la nota de sol menor mayor y menor la este es el mayor y el menor el menor la mayor y la menor nada más el cambio aquí de esta nota de do a do sostenido la menor y la mayor la menor la mayor al si este es el mayor y el menor mayor y menor mayor menor si menor nuevamente do menor re menor re menor mi menor fa menor sol menor la menor y si menor ok ahora vamos a hacer los mayores do mayor re mayor re mayor mi mayor fa mayor sol mayor la mayor si mayor el menor es el menor del mayor do menor do mayor do mayor do mayor do mayor do menor do menor re menor re menor re mayor el re mayor re menor re menor mi menor el mi mayor mi menor El Mi menor, el Fa, Fa menor, Fa mayor, Fa menor, Fa mayor, el Sol, Sol menor, Sol mayor, Sol menor, El mayor y el menor, La menor, La mayor y La menor, Mayor, Menor, Mayor, Menor, Mayor y Menor, así. Menor, Mayor, Menor, Mayor, Si menor, Nuevamente. Do menor, Re menor, Mi menor, Fa menor, Sol menor, La menor, Si menor, El mayor, Do mayor, Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Fa mayor, Sol mayor, La mayor, Si mayor, El menor, Do menor, Re menor, Menor, Mayor, Menor, Mi menor, Mi mayor, Mi menor, No es mucha la diferencia, El cambio de edad nada más van a cambiar, Así, Mi mayor, Mi menor, sin mover esto, Pero siempre estos permanecen, El menor, El Fa menor, Fa mayor, Fa menor, Fa mayor, Sol menor, Sol menor, Sol menor, El mayor, Y el menor, El menor, Sol mayor, La menor, La menor, Menor, mayor, menor, y menor, La menor, El menor, De menor, Menor, mayor, y menor, menor, go menor, 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 precedente, minuها, Y el menor, la menor, do menor para que escuchen más lleno más llena la nota el menor mayor menor ah le voy a poner bajo para que escuche un poco mayor menor mayor menor menor mayor mayor menor mayor re menor re menor re menor re mayor re menor re menor re menor mi menor re mayor re menor re menor re mayor re menor re mayor re menor Sol Fa menor Fa menor Fa mayor Sol mayor Sol mayor Sol menor Menor mayor Si menor Mayor Si menor Ok Lo mayor Re mayor Mi mayor Fa mayor Sol mayor La mayor Si mayor Re menor Do menor Do menor Le menor Mi menor Fa menor Sol menor La menor Si menor Bueno Esto es todo Espero lo practiques para la próxima vez que Estare mostrando Los acordes sostenidos mayores y menores Para la próxima vez Para la próxima vez Espero los practiques Que el Señor te bendiga De una forma muy especial Dios te bendiga En Mo газ Por la próxima vez Empezar Un Mane Respirational Los Ener